Bienvenidos nuevamente a su canal de ciencia favorito, como lo leíste en el título, el día de hoy veremos la segunda parte de los 10 animales sorprendentes que quizá no conocías, si no has visto la primera parte te dejamos el link en la descripción. Esperamos que estos 5 grandes animales te sorprendan tanto o aún más que los anteriores, sin más que decir, vamos a conocerlos. Comenzamos este top con un animal que parece ser sacado de los cuentos antiguos y que podrían decir que es una serpiente con manitas, nos referimos a los bipédidos, estos animalitos pertenecen a la familia anfisbenia o lagartos gusano, sin embargo se diferencian de sus parientes ya que presentan las extremidades delanteras. Estos lagartos son endémicos de México y viven en el suroeste del país así como en el sur de Baja California, tienen tres especies de las cuales todas son fosoriales, es decir, que están adaptados a vivir bajo tierra y excavar. Su aspecto es muy peculiar, con tallas de aproximadamente 120 a 240 milímetros de largo, con un cuerpo cilíndrico cubierto de escamas, pero lo que lo caracteriza de sus primos anfisbenidos es la presencia de un par de extremidades anteriores especializadas para cavar, lo que les da una apariencia de extraterrestres para la mayoría de las personas. Además de esto, algo muy interesante que muchos reptiles tienen es la capacidad de perder su cola cuando se sienten amenazados, sí, tal y como en las películas, sin embargo lo malo de usar esta arma secreta es que no pueden regenerarla. Debido a que son ectotermos, estos animalitos se mueven en sus madrigueras durante el día dependiendo de la temperatura exterior, de tal manera que en las mañanas frescas se mantienen cerca de la superficie y al aumentar la temperatura estos se van a las partes más profundas. La verdad, nos encontramos ante unos animalitos tan extraños en apariencia que parecen ser creados con la imaginación de un niño, pero que son asombrosos. Los anfipios son de los animales más asombrosos que existen, aunque para muchas personas son un poco desagradables por la textura que poseen. La verdad es que las coloraciones de muchas de las ranas que existen en el planeta son asombrosas, sin embargo existe un tipo de ranas las cuales se podría decir que son hermosas y asombrosas por el color que no poseen, así como lo escuchaste, estas únicas ranitas también llamadas ranas de cristal se caracterizan debido a que la parte ventral de su cuerpo es transparente y que se pueden apreciar sus órganos internos. El género Centrolénide del que estamos hablando contiene más de 150 especies de las cuales se siguen descubriendo cada año debido a la dificultad para poder verlas. Viven en ambientes húmedos como los bosques nublados o lluviosos de Centroamérica, son de tamaños relativamente pequeños pues la mayoría no sobrepasa los 30 milímetros. Estas pequeñitas son transparentes en la parte ventral, sin embargo tienen colores en la parte dorsal verdes, desde lima hasta verdes más oscuros, incluso pueden tener huesos verdes debido a las sales biliares. ¿Te imaginas unos huesos verdes? Estas ranas además se caracterizan debido a que poseen cuidados paternos donde el macho cuida los huevos hasta el momento de la eclosión, lo que aumenta los ratios de supervivencia. Incluso además de esto estudios han detectado que estas ranas poseen pigmentos en su piel que reflejan la misma longitud de onda de radiación infrarroja que las plantas, lo que les sirve como una adaptación para no ser detectadas. Vaya que saben cómo esconderse estas pequeñitas. Los océanos son hábitats de una gran cantidad de especies de animales de todo tipo de formas, colores y tamaños. Los crustáceos son algunos de estos representantes y dentro de ellos se encuentra uno de los animales con mejor vista y una fuerza asombrosa en este reino animal. El camarón mantis del orden estomatópoda, cuyo número de especies llega casi a las 500. Miden alrededor de 2 a 30 centímetros y viven en aguas someras tropicales o subtropicales en galerías creadas por ellos o bien grietas de rocas, arrecifes de coral, etc. Muy escondiditas. Se caracterizan por tener un caparazón pequeño y un gran abdomen aplanado con segmentos definidos. Además de su forma única, estos exhiben un par de ojos pedunculados muy desarrollados que son capaces de detectar desde ondas ultravioleta hasta el infrarrojo, por lo que muchas veces sus ojos son llamados de los mejores que existen en la naturaleza. ¿Te imaginas qué tanto podrán ver? Pero lo más asombroso de estos fascinantes depredadores son su segundo par de apéndices torácicos. Estos son muy grandes y con espinas, como si se tratase de una mantis religiosa. Estos grandes cazadores se alimentan de peces, moluscos e incluso otros crustáceos y no solo eso, sino que se especializan en uno de dos tipos de caza. El primero es de tipo arponeo, en donde apresan su comida con rapidez, mientras que el segundo tipo de caza es por fuerza, pues poseen una pinza capaz de golpear con tal magnitud que puede romper conchas de moluscos. Es más, se sabe que tienen tanta fuerza que han llegado a romper los cristales de los acuarios en donde se encuentran. ¿Te imaginas recibir un golpe así? Es mejor no hacerlas enojar. Los animales que ocupan el siguiente puesto son poco conocidos por las personas y la mayoría de las veces las confunden con las también asombrosas medusas. Sin embargo, estos organismos son distintos y creemos que merecen mayor reconocimiento. Hablamos de los tenóforos, también llamados medusas peine o nueces de mar. Estos asombrosos animales pertenecen al filum tenófora. Viven en aguas someras o incluso a 3.000 metros de profundidad. Su forma es muy similar a las medusas y de ahí la idea de que sean del mismo grupo, pero la realidad es que las formas de los tenóforos ciertamente son singulares. Muchos de ellos son ovalados o redondos, pero existen otros que son aplanados, como si se tratase de un cinturón. Estos animalitos son muy frágiles y su cuerpo es muy blando, por lo que es muy difícil poder capturarlos. Una de sus características principales y la que le otorga el nombre es la presencia de 8 bandas natatorias llamadas paletas natatorias, que están constituidas de pequeños cilios que con su movimiento coordinado son los que permiten nadar en el mar a estos pequeños organismos. Los tenóforos son depredadores y se alimentan de plankton, pero lo hacen de una forma muy peculiar. Tienen dos tentáculos retráctiles, en los que poseen células especiales y únicas de este grupo que son llamadas coloblastos, las cuales contienen una sustancia pegajosa que al contacto con sus presas se libera cuando acumulan muchas presas en los tentáculos, estos van a su boca y las consumen como si se tratase de una brocheta. Además de todo esto, los tenóforos son muy llamativos por su bioluminiscencia, esta es gracias a células llamadas fotocitos que se encuentran en los canales digestivos y le dan una apariencia única, como si se tratase de lámparas de mar. Todos sabemos que una parte importante de una relación es el conquistar a la pareja con poemas, cenas románticas o canciones, y en el reino animal tenemos a los mejores conquistadores del planeta, nos referimos a la majestuosa ave lira magnífica. Las aves liras pertenecen al género menura, en el cual solo existen dos especies vivas y una extinta, sin embargo el ave lira magnífica es la que lleva su reputación en lo alto. Esta hermosa ave nativa de Australia vive en bosques de eucalipto y zonas montañosas, su tamaño va de los 80 a 100 centímetros incluyendo su cola, las plumas de su cuerpo son de color gris oscuro con café en ciertas partes, pero lo que más llama la atención de su apariencia es su majestuosa cola, que es larga y plana en hembras y juveniles, pero en el caso de los machos presenta plumas delgadas y tenues, con dos grandes plumas laterales en forma de lira, que son muy llamativas, coloridas y le otorgan su nombre. Sin embargo, el ave lira magnífica ganó este puesto debido a su sembroso canto. Estas aves son reconocidas por poder recrear cantos de otras aves y no solo eso, sino que también es capaz de imitar sonidos que hayan escuchado en su hábitat, como el motor de un auto, cámaras fotográficas, entre otros. Los machos usan su gran voz para cortejar a las hembras y para ello generan un espectáculo fascinante. Estos limpian y aplastan las hojas del suelo para hacer un montículo sin obstrucciones donde las hembras puedan verlo y entonces, cuando todo está en su lugar, extienden sus plumas de la cola sobre su cabeza y comienzan a cantar tal y como lo han ensayado durante toda su vida para conquistar a las hembras. Todo un espectáculo único. Esperamos te haya gustado el vídeo, recuerda darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos y recuerda que si algo te genera dudas o te interesa, no lo pienses dos veces y sugiere el tema en los comentarios para que juntos entendamos la ciencia del mundo que nos rodea.